La ansiedad, el estrés, el enojo e incluso la felicidad hacen que las personas coman en exceso. Se trata de una conducta que afecta a la mayoría de la población. Pues creo que generalmente son como que chocolates o dulces cuando estoy, pues igual no triste, pero sí un poco baja de pila. Y a lo mejor cuando estoy enojada, pues me gustan más las cosas un poco saladas, un poco más crujientes. A esto se le conoce alimentación emocional, cuando se come para satisfacer una necesidad interna. Cuando se tiene un sentimiento de tristeza o felicidad, se tiende a consumir alimentos dulces. Cuando se está enojado, estresado o ansioso, se buscan productos crujientes. Y en caso de tener un sentimiento de soledad, las personas comen pan porque los hace sentir llenos. Cuando no sabemos gestionar nuestros estados emocionales, cuando tenemos una emoción muy intensa, nuestra respuesta en automático es ir a comer. Y esto, por supuesto, hace que sobrepasemos nuestro límite de calorías y que sea una variable más que influya en el sobrepeso. Y justamente ese es el problema más grande al no poder controlar las emociones, el sobrepeso y la obesidad. En un estado depresivo, entendamos que la depresión es una enfermedad que tiene características clínicas. Porque muchas veces decimos, ay, estoy deprimido, cuando en realidad estamos tristes. La depresión es una enfermedad. En un estado así, hay pacientes que pueden llegar a subir hasta 20 kilos de peso en dos meses. O, por el contrario, no comer y bajar 20 kilos. Para evitar que esto ocurra, los especialistas recomiendan a la población admitir el sentimiento que los aqueja y ver cómo solucionarlo. Pero también es importante distinguir el hambre de la necesidad de comer. Y hay otra hambre que nosotros denominamos hambre bucal, que la sensación solamente se siente en la boca. Y eso es cuando decimos, ay, como que tengo ganas de, como que se me antoja tal cosa. Eso es comer por ansiedad. Entonces, si aprendemos a identificar cuál es el hambre que tenemos, esto nos va a ayudar mucho. Así que tómenlo en cuenta, si en algún momento usted siente la necesidad de comer cuando está triste, enojado, ansioso o feliz, piénselo dos veces, ya que solo afecta a su organismo. Con imágenes de Roberto Reyes, Monserrat Navedo, Puebla Noticias.